Existen dos personajes en Ciudad Obregón, Sonora, que están rompiendo fronteras con su manera de dar noticias. Así es, me refiero a Daniel Huerta, el 24-7, o como es conocido también, el reportero grosero, y claro, su fiel acompañante, el Churrumais. En estos últimos días, se han virilizado, después de que quedaron atrapados en una tremenda balacera. ¿Quieres saber más al respecto? Quédate en este video. ¿Cuál es tu chingada madre? ¿Cómo ustedes traen carros? Yo puedo mandarte a la verga también. Para atrás, para atrás, para atrás. Allá adelante, virga. Por atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Por atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Allá están tirando, delante, enfrente. A la virga, de verdad. Ya le chocó un tiro a este. ¿Qué? Ay, mi amor. Ay, qué pendeja no eres, mi niña. Venga, yo la cubro, mi amor. Yo la cubro, yo la cubro, yo la cubro. Agarrate al más gordito y pinta de la carne. Ay. Ay, gracias, gracias a los seguidores. Ya me depositaron ahorita, 50 pesos de datos. Gracias, gracias, gracias a toda nuestra raza. Nosotros ya los maté muy informados y los hicimos vivir en momentos precisos. Donde se registró la balacera, desde el Valle del Yaqui, aquí en el municipio de Cajemes. Para 24.7 Noticias, informó de Adel Huerta. Y el churro, mal. Bien, qué raza. Bien cagado, pero aquí andamos. Con más información. Con más información. Bienvenidos, yo soy Marco Antonio y esto es Marco Antonio Presenta. Y la verdad, esta es una de las entrevistas que más había esperado, que más tenía ganas de hacer. Hoy me encuentro con los reporteros número uno, no solamente Ciudad Obregón, Sonora, no solamente el Valle del Yaqui, vecino del noroeste del país, o yo creo que puedo decir que de todo el país completo. Daniel Huerta, el, como lo conocen en las redes sociales, el reportero grosero. Pero es mi amigo, el 24.7 y el famoso Churru Maiz. Mi compa Dani, te has viralizado en las redes sociales por dos razones. La primera es por grosero. Por grosero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca habían, nunca habían escuchado algún noticiero ahí que fuera realmente apegado a lo que viene siendo la sociedad. Simplemente habían, habían conocido ellos, pues medios de comunicación, pues bien formales. Entonces, lo mismo todo el tiempo. Nosotros, pues con el nuevo proyecto del 24.7 Noticias, vinimos a innovar el modo de dar la noticia. Y sobre todo, estar más apegados a la ciudadanía. Madrazos. Madrazos, las cosas como son. Así, así. Las cosas como son. Palabras que la gente entienda. Las palabras que la gente utiliza, más no las expresa ante el público por el temor del que dirán. Pero ese lenguaje que todos utilizamos, es muy normal. Es normalmente lo que todos utilizamos en lo que viene siendo la vía cotidiana. No importa qué es grosería. Le vamos a poner un pip cada vez que digas una grosería. Nomás no exageres porque entonces, ¿cómo se va a escuchar el audio? Sí, va a aparecer el sonidito. Sí, la neta. Sí, el sonidito. La verdad es el cariño de la niega. Una de ellas es esa. La manera como te expresas. La segunda es que te vale madre todo y donde quiera te metes. Y lo demostraste el día de ayer que te viralizaste a nivel nacional porque estabas en medio de tremenda balacera. Claro que sí. Pues estuvimos ahí, pues como siempre, pues en nuestro portal. Pues atendemos, atendemos los llamados, los llamados de código rojo, como se dicen por acá, las llamadas policíacas. El día de ayer estábamos nosotros, pues viendo ahí con un camarada, una publicidad de una rifa, ¿no? Y sobre acá, yo siento cuando vimos tres unidades que pasaron chicoteadas, nos fuimos tras de ellas. Dijimos algo bueno, va a ver. Y nunca nos imaginamos, nunca nos imaginamos quedar en el medio, en el medio ya casi enfrente, donde se registró una balacera allá en el Valle del Yaqui. Y pues lo vivimos en carne propia, todo lo vivimos a todo color. Pinche churrumay me gastó mucho porque no me hace caso el cabrón, pues. Es como un niño chiquito, pues, nunca le había tocado una balacera de esa índole y tan cerquita. Nunca le había tocado... A mí sí. Nunca le había tocado, a mí también. Nunca le había tocado estar experimentando ese tipo de emociones. Sí, muchas emociones diferentes, como la vez que fue lo de la marina, ya que nos atoraron con las armas. Y es algo controversial. Nosotros, el trabajo que realizamos nosotros, aunque muchos, entre comillas, digan que valga verga uno, que valga madre, que pinche reporteros groseros, que ustedes, que no valga madre, no ustedes deben de decir comunicadores, nos vale verga nosotros las cosas que digan ahí, porque nosotros vinimos a innovar el modo de la noticia y, sobre todo, llevarlos, llevarlos y hacerlos sentir que están allí en el lugar con cada una de nuestras enlaces en vivo. Ayer nos tuviste al filo, nos tuviste al filo viendo la transmisión, no la soltamos ni un minuto desde que comenzó hasta que terminó la transmisión, no la soltamos, nos tuviste al hilo. La neta, la neta, sí tuviste miedo. O sea, te oía que agarrabas cura, incluso salieron varios memes porque ahí hubo algo ahí de una morra de una policía y que le tiraste un piropo entre dos y tres, o sea, ni las balas te quitaron lo, caballero. Lo que pasa es una de las cosas, pues, temor, temor, pues... No somos dueles, ¿no? No somos dueles, sí sentí temor, ¿por qué? Por no traer a la mano con qué tirar. Esa es otra, esa es otra. Hubo un momento en que un policía te dijo... Vete pa'l frente, vete pa'l frente, culón, te dijo así. Vete pa'l frente, culón, me dijo, dame una pinche lima y me voy pa'l frente, hijo de la chica, para que me sigas atrás. Así le dijiste al policía. Así le dije al policía, así le dije al policía, porque, créeme una cosa, estar en esa situación y no traer con qué defenderte de un putazo, está cabrón. Pero sí, vengo una cosa, en el medio de todo el desmarque que estamos viviendo nosotros, de toda la balacera, de todo lo que se presentó, nunca se debe perder la cordura y mucho menos la línea que trae. Estaba una amiga mía ahí de la policía municipal y policía estatal, que estamos... Fue la lesionada, ¿no? Sí, exactamente. No, esa fue otra pendeja que estaba enseguida. No, no, no. Lo que pasa es que estaban las pleias de la policía estatal y policía municipal. Las mujeres, pues nunca les había tocado, me imagino. Bueno, a la estatal sí, pero a mi amiguita, la municipal, papá, nunca les había tocado estar en una balacera de esa índole y se agazapó tras de mí y me abrazó. Ay, perdón. Me abrazó y le dije, perdón, ay, qué rico se siente, le dije. Pero no mames, no mames. Hazte para acá, le dije. Sí, hazte para acá. No, a la que lesionaron, a la amiga mía de la policía que lesionaron, le dije, hazte para acá, hazte para acá. Y creo que, sabe que le están tirando pedo, piropo, y no lo quiso hacer caso y le pegaron la pata a la verga. Pero ya ha tenido varios memes, ¿no? O sea, inclusive, aparte de eso, ha tenido muchos memes. Vamos a dejar un poquito ese tema de los memes. Cuéntame algo del Churrumáis, güey, porque la neta ya está a punto este compa de también de sacar su página propia. ¿Quién es el Churrumáis, la neta? El trampolín del Churrumáis. Mi compa Gerardo, mi compa Gerardo, el Churrumáis. Pues ya tienes conmigo cuánto tiempo, Churrumáis. Ah, como un año. Ya tiene un año, Churrumáis. Churrumáis es uno de los personajes que creó 24 7 Noticias, y es un gran amigo mío. A él, este, yo, yo empecé a interactuar con él, su amistad, cuando él, pues, estaba perdido, perdido, en verdad, pero estaba perdido en la droga. Tenemos unas imágenes donde está greñudo, ¿no? Sí. La podemos montar aquí en el video. Cuando él, este, estaba perdido en la prisión. Pero, pero, eh, llegó el momento que yo le dije, Churrumáis. No, antes, antes. ¿Cómo le decía? Antes le decía el, el, el Fokker, le decía, ¿no? Tú le pusiste Churrumáis, tú lo rebautizaste. Sí, sí, fue un apodo que nos dio nuestro lino. Le dije, Fokker, ¿sabes qué? Aquí hay más que dos cosas. O te vas a un centro de habitación, a, a, a alivianarte, y recuperar tu familia, o te me vas mucho a la verga desde ahorita, le dije. Eso es real. Eso es real. Eso es real. Bueno, con muchos huevos, se fue, se fue a un centro de habitación. Ya, este, iba a las peras como dos meses pasados, ¿no? Dos meses pasados, me habló por teléfono y me dijo, apá, ya estoy listo yo. La neta, ya estoy listo yo. Pues mira, mi joven, yo, yo, si usted dice que ya está listo, yo para adelante, aquí, aquí vamos a hacer un proyecto bueno que traigo yo para usted, para que usted se haga una imagen pública ante las redes sociales, para que usted salga adelante con su familia, para que usted, a usted vea qué es, qué es el ambiente este de, de las redes sociales. Yo ahorita, te digo una cosa, estoy bien orgulloso del Churrumáis. Lo vas a llorar, güey. Estoy bien orgulloso. No le voy a poner un noxo al hijo de su chingada madre, por cierto, ¿no? No le voy a poner un noxo, pero, pero, de este, eh, estoy bien orgulloso. Amé, güey, acércame a la cámara, si se parece cuando, ahorita, vean la foto del Churrumáis. ¿Cómo era el Churrumáis? ¿Si se parece al mono de la peluca? Te digo yo. ¿Si se parece al de la peluca? Te digo yo. Oye, bandana, no, puro rine, güey. Y, y este, y le dije al Churrumáis, y dije yo, estoy muy orgulloso del chamaco este, la verdad, güey, recuperó su familia, recuperó su familia, todos sus hijos, y la verdad, pues, eh, yo me quedo con una, con una gran satisfacción y una gran imagen de su señora madre, que para descanse, de que ella, ella, antes, antes de, antes de morir, se me, me dijo que muchas gracias por todo lo que había hecho por él. ¿Y lo que falta todavía? Y le dije yo, no, le dije, a mí no me las gracias, dale gracias a tu hijo, que él, él es el que está haciendo todas esas cosas posibles. Oye, la última pregunta, porque yo, te acaban de marcar, tienes una salida ahorita, te están hablando, una persona, te están hablando que quieren, desalojar, no sé quién, te están pidiendo, la gente te pide apoyo social, la gente te pide que vayas y le eches la mano con las denuncias, pero yo, hay algo que quiero saber yo, y que a lo mejor el público que está viéndonos aquí, en YouTube, que te conoce. Marco Antonio es bien amigo mío, ya sé por dónde vas, y lo estimo mucho de gran corazón, es muy noble, es un gran amigo, muy sincero, muy honesto, y yo lo aprecio un chingo, casi era un pareja, nomás que nos ganó la vera. Sí, sí, me casé antes. Casó antes, me engañó, pero te sigo amando. Yo sé. Muy amigo mío, un fuerte abrazo, y la neta, pues, su proyecto, yo todo el tiempo le he dicho, el marco. ¿Quién fue el primero que te apoyó en 24 7 Noticias? Marcos, Marcos, la primera camisa que tuve, el marco. Cuando nadie le conocía. Bueno, bueno, mira, guacha, guacha, la primera camisa, la primera camisa, me la, me la, me la patrocinó el Tactical Company. Ajá. El primer logo, me lo patrocinó el Marquitos, el segundo logo, me lo patrocinó nuestro gran amigo allá, del Chino Saudio. Chino Saudio. era el que le llevaba los estereos, tú de la, de la Plano Oriente. Oye, entonces, me voy a hacer llorar, antes de ver este video, algo que la gente quiere saber y que yo ya lo sé, yo ya lo sé porque la he quemado contigo, pero bueno, perdón. La gente quiere saber si es cierto o no es cierto. Eres marihuana, Daniel Huerta es marihuana, porque todo el mundo dice, incluso los propios reporteros dicen, esto huele a la madre porque siempre anda marihuana, o sea, eres marihuana. Es una imagen que se, que, que utiliza uno, en los otros que empezamos a utilizar el personaje, el personaje, el personaje es marihuana. Así. Sí, yo soy una persona normal como cualquier otra padre de familia. Cuando estoy el personaje del 24-7 Noticias, soy marihuana, soy cocodrilo y me vale verga todo. Así, así, porque la raza pregunta, no, es que el ratón de loco, no, así es la personalidad de Daniel Huerta, pero es el personaje dentro de 24-7 Noticias. Exactamente. que, pero en la vida real como, como persona normal me vale verga. Eso sí, eso sí, eso sí. Eso sí. Churrumais, vamos a quedar con una próxima entrevista también para ti porque queremos conocer un poquito más de lo que es Churrumais. Ya nos vamos a quitar más tiempo porque sabemos que ustedes andan correctados en la noticia y si hubiera otra balazera, ¿te vuelves a meter? Claro, a huevo, a huevo, pero ahora sí me llevo el riflón a la verga. Claro, gracias, gracias a todo tu público, todo tu auditorio y muchas gracias por esta gran entrevista y por supuesto, toda la exclusividad para nuestra compa Marco Antonio. Claro. La verdad, es un excelente amigo y ya sabe, cuenta conmigo para lo que sea, Marcos. Ánimo. Y tengo un gran orgullo de ser tu amigo, cabrón. No, no, al contrario, es lo que digo yo porque ahorita es el reportero número uno a nivel estatal y yo creo que se puede decir a nivel nacional porque no ha habido otro reportero con los huevos que ha tenido Daniel Huerta para meterse a los lugares donde este canijo ha estado y lo que viene y lo que falta. Y lo que falta y aparte todo eso, recuerden nomás una cosa, bueno, son dos cosas que debe de recordar la vida. Los puestos, cargos, son temporales. Los amigos duran toda la vida. Así es. Ese es el primero, la primera etapa que debe de tener toda la vida. Y la segunda... Y los fans son para siempre. Sí, la segunda es es este... Qué bonito está el amor. Ah, bueno. La segunda es lo más bonito en la vida es tener un vocabulario fino y educado. Lo demás vale verga. Cierto. Saludos, gracias, suscríbanse, denle like al video. y como dice, ¿cómo se despiden ustedes? ¿Cómo se despiden nuestras emisiones? Para 24 7 Noticias, transmiteo amigo Daniel Huerta. Y el Churrumay. Estamos pendientes, raza. Con más información. Ánimo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!